Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos oh Padre, Dios y Rey Celestial Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Tú son los santos y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria en el cielo, 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 gloria en el cielo Gracias.